Bienvenidos hoy Esto es estar enamorado Ilusionado Y a la vez soñado Vamos a invitarnos a bailar Con la idea perfecta Maestros UFIA Ya iniciaste, ya escuchaste el comisión, ya escuchaste el ritmo Ahora los invitamos a bailar Se llama El Enamorado La idea perfecta Maestros UFIA Ilusionado Toda la gente del Bronx Nueva York Bienvenidos a todos ustedes Están hermosas como tú Con esos ojos Esa boca Sé que me has enamorado Nueve aniversario sonido Twispy hermano Baila la UFIA PERRONA Escúchalo Escúchalo Es esta noche, ya llegamos Ya estamos aquí Toda la patita, dos ceros, hijos Hasta morir Apoyando sonido Twispy, sonido super lucky De conozco Vamos a chelita en presente Con todo el que madraso, bien perreo Sonido Dicen cuando sonido en el guerrero Quien ganó un mayor para representar Toda la pancha, María, el sonido en pancha, mi compadre De por vida acaba de llegar Policera, plaquita Hasta atrapa a guerrero Esta noche es parte del Dandy Peak Presente con duro y quemarazo, bien perro Sonido Super lucky La cumbia del enamorado, maestros cumbia Que hablemos de tu y yo Dicen esta noche Es un gusto y un placer Volverte a ver super lucky Esta noche sonido Misterio Kidder Ramón Vincencito Publicidad de Sdopa Pazorga La quita USA Todos los que mataron todas las bistecas sonideras contigo Son duro y quemadazo, bien perro Sonido Para todos mis canalitos para el parque que es Marcelo Pipa Y Pamplanes parte Es el sonido en tuza Toda la gente de Brooklyn Mayor Es mi Pamplanes cruza Sencillamente contigo, super lucky Sonido Dicen esta noche Anuncia la vida No me arrepiento Toda la producción Pavey Organización Pavey Represento El Sanchuyi Para el 12 Alexis El Se Mata El Sanchuy Latim Boyokey Toda la organización Pavey Lucky New York contigo, super lucky Sonido Super lucky Dicen esta noche Pipaño Crece y crece 2-0 Zunka Nunca desaparece Toda la bandita 2-0-5 se merece El Sanchalito en Kento Soñador Marcas El Cenicito Luisito El Spiris Black El Chamaco Junior El Soldado Pailón El Sanchiquilín El Joken Flaco Grechas El Diablo Si señor Todos los Cholos contigo, super lucky Si señor El Cholito en Kento El Sancho El Sancho El Sancho El Sancho El Sancho Toda la bandota que mandó, hasta la rocota, una gran familia contigo Superlugi Dice me gusta la coca, me gusta la pota Lo que más me gusta como Superlugi toca, toda la maldita banda chelera Esta noche en Malvin Banking, para el Vito, Jerry, Carlos, Leo Hasta México, la mamiña, esa mafia pelón, toda la bandota, chelera Francisco Villa La vida es una fantasía, la puerta no es realidad, mis carnalitos, organización Pisteca Solidera Sonido Guinness, criticidad, de que esta noche para sonidos misterios romano Princesito, Superchangas, niño cumbia, este flaquita, publicidad de Spotsy Al cerebro, publicidad de Spotsy, la despadrosa, todos los que mataron a un hermanazo bien perrón Ya venimos, ya llegamos Donde quiera controlamos Los 05 Y Dikey Todos los cholos Siempre ni foto Aquí donde quiera 100% en la familia mexicana Los disse limpiando Ensencholito Malpollito Andrecio Barra al vacna Al Paco På Van Soñador Vampiro Para ανst airlineo Va a la bandota que mató Para el pupas de narr家 Con un loquimanazo Muchos dicen Tren dos suyo Nosotros decimos Uno, dos y tres Pero yo digo Toda la bandota Chelera pisando Una y otra vez Vengan para el diario Víctor Jody Carlos Leo Marcelo Neat Chente Dirty Caguapas Cristian Venerga Toda la banda De San Francisco Villa Contigo Super Rukis Se llama el enamorado La idea perfecta Maestro Escovia Dicen muchas bandas Tienen tener fama y grandeza A nosotros no nos interesa Toda la pisteca sonidera Por naturaleza Para sonido misterio Sonido Kittes Romano Princesito Niño de la cumbia Publicidad Es desmandrosa Publicidad Escova Publicidad Manocha Kittes El cantel Sonidero Yoki Blaquita Y Blaquita Pesiquita Rampela Blaquita Rampale Soy contigo Super Rukis Con uno que me danza Bien perro Sonido Super Rukis Dice esta noche San Buenas San Buenas La pista Llegó la 2-05 La lista En tu pista Cholito Quieto Soñador Pargas Tecio Lucito Con duendes Meni Blan 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 Y un tío Soledad Chilito Teo Y aquí Por siempre Baila La cumbia Perrona No encontrará No Sabes tú Dice esta noche Ya venimos Ya llegamos Hoy contigo Super Rukis Nos reportamos Todos los Intiándote en sabor Un año y otra vez Ramosísimo Alex Pollo Ese marco Bueno Antigo Famosa Pula Todos los Inmigrantes del sabor Sí señor Sonido Twispy Hermano Su gran aniversario Nueve aniversario Con la gente El bloco Mayor Muchos Quieren Todos Oigan Todos Oigan Organización Más chingona Todos Los impamosos Del barrio Ismely Junior Junior Montando Lunes Explosivo Consentido Blanco René Junior Noño Fantasía Morales Ratón Chetos Tipitazo Yño Chacán Ese chingo Jijiri Angel Is Julis Dainy Winky Mujo Suega Pa' Tenerla Contigo Super Ruki Solito Super Ruki Y el Olpo Hermoso El famoso Antonio Bronx El Quirrellano De Bronx Hoy Contigo Super Ruki Toda La VIP Famoso Cariño En San Chiquis Marpella Toda la gran papina mexicana Lo dice Manaco En falta de blogs Toda la maldita Gran papina mexicana Entre subidas y bancadas Organizó un papel Anunciándose llegada Es Pity Parable Es el Choker Arcoiris Anexis Todos los que mataron Organización Pomey Hoy presentes, sí señor El famoso Smiri Todos los patrióticos Sí señor Aconisa se va el número Ya se va Ya se va Mi amor ¡Ay! ¡Ay! Bueno, gente, mames y cobaracanos aquí es un momento para todos ustedes la gente linda del Producto Es un ánimo